Bueno, seguimos aquí en Buen Día Verano, y si te parece, vamos a leer algunas recomendaciones, sobre todo en estos momentos de tanta duda, ¿no? Tercera hora de COVID, Omicron que está haciendo desastres, Delta que está todavía por ahí dando vueltas y lastimando también. Bueno, a ver, estas son las recomendaciones por casos de COVID. Y bueno, ¿qué dice la primera, no? Estamos hablando de, dice, tengo COVID-19. Sí, ¿se ve ahí? ¿Se ve bien o no? La recomendación de esperar 90 días es para todas las dosis, es la gran pregunta. Es la pregunta. Vamos a ver cuál es la respuesta, porque aquí respondemos a tus preguntas. No, en realidad la respuesta es sí. Tengo COVID. Ah, claro que no, prepará. ¿Qué hace Leo? Yo me mareé. Sácame el aire, me suspende. ¿Qué hace Leo? ¿Qué dice Leo? Me suspende, me suspende, me suspende. Tengo COVID-19 es la pregunta. Tengo COVID-19. La pregunta es, la recomendación de esperar 90 días, ¿es para todas las dosis? Sí, es para todas las dosis. Sí, 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 sí. El silencio, el silencio hace que uno se equivoque. No, para, para. Sí, 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 sí. No, no, ¿sabe qué pasa? Yo tenía abierto en el guión, perdón, perdón a la audiencia, el conflicto de Ucrania con Rusia. Sí. Ya está, bueno, vamos, ahora sí, ahora sí, Leonardo, despertate. ¿Qué estás haciendo, Leonardo? Bueno, a ver, ¿me puedo vacunar? Es lo que decimos acá. Dice, tengo COVID-19, ¿me puedo vacunar? Y eso la pregunta, ves si hay que esperar 90 días. Y dice, no, ya sea que se tenga un diagnóstico por PCR o por ser contacto estrecho y tener síntomas, mientras dura la etapa aguda de la infección, no está indicada la vacunación. Tampoco hay evidencia de que esto puede hacer mal al organismo, si sucede, pero no es lo recomendable. Claro, no es recomendable vacunarte si estás contagiado de COVID. Lo de esperar 90 días para vacunarte. Y ahora vamos a la de los 90 días también, que es importante, que yo leí, que la estaba leyendo. Sí. La recomendación es en relación a la dosis de refuerzo. Claro. Que sería la famosa tercera dosis, ¿no? Claro. En relación a quienes comienzan sus esquemas, no hay una recomendación escrita, una vez que se supera la infección, a las tres semanas se podría aplicar la primera dosis, e igual con la segunda dosis. Bien. Generalmente te hacen esperar un mes, por las dudas, ¿no? Claro. Pero ya está comprobado que a los 90 días, perdón, a los 30 días ya te podés vacunar, si querés, después de haber dado el recibo del alta del COVID-19, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿te podés vacunar? ¿Te podés vacunar? Sí. Todos nos podemos vacunar. No, eso es lo que contestaste recién. Sí, no, sin contacto estrecho. Soy contacto estrecho, ahí está. No, no, bueno, tenés que, es lo mismo, tenés que esperar. Sí. Acá tengo la respuesta, para. Claro, sos contacto estrecho, no sabés si tenés o no tenés, calculamos que sí, porque por eso te piden en algunos días de aislamiento, ¿no? Te podés vacunar, no hasta que esperes los días que te piden aislarte. Sí, sí, sí. Y se compruebe, ¿no? Uno se testea, recordemos que ya para los testeos, algo que sea privado, y si sos menor de 50 años no te vas a poder testear en alguna repartición pública, en algún febril. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones para los contactos estrechos? Uno se puede testear entre el tercer y quinto día de saber que fue contacto estrecho, ¿no? Sí. Si sos negativo, después del test te podés vacunar. Claro, porque no tendrías nada. Si no, rigen las recomendaciones de quienes son positivos. O sea, hay que esperar al menos tres semanas después del alto. Exactamente. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Vamos a la siguiente. Que dice, soy contacto estrecho, asintomático y no me hice el test. Y bueno, hay que esperar. ¿Qué dice? A ver, esto también va a depender mucho del caso. Por ejemplo, si es un contacto estrecho, conviviendo, lo lógico sería asumirlo como si fuera un caso positivo. Claro. ¿Qué es lo que se pide ahora, últimamente? Si yo estoy en pareja, inclusive con mi hijo, vivo con mi hijo y yo tengo COVID, ya le doy por hecho que va a la intima tener COVID. Claro, exactamente. Aunque no lo tenga. Claro, si es un contacto estrecho de un encuentro, por ejemplo, ahí ya hay una duda. Bueno, se recomienda esperar igualmente tres semanas para vacunarte. Si no, te hiciste el test, insisto, con este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esas son algunas dudas que la gente tiene y nos suele preguntar y bueno, la embarramos un poquito al principio, pero creo que ya salimos airosos, ¿no? Sí, señor. ¿Queda alguna más o estamos ahí? Una más, ahí está, mirá. Tengo COVID. Si necesitas seguimiento médico, ¿a dónde puedo llamar? Al 0800 55 55 8478. Bueno, también puedes llamar al 107 y te derivan telemedicina también, es otra opción. Insistí, porque a veces están ocupadas las líneas y necesitamos el seguimiento, ¿no? Sí, no es fácil. No. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en una situación.